No sé, de verdad que no sé, no me siento, y créemelo, no es por el semblante, no me siento todavía, a algún punto me falta algo que no termino de relajarme, de soltar, bueno, pues ya está, hijo mío, ya. No, no, no me siento así, quizá mañana, habiendo partido, resultados, haría sumas y restas, diré, oye, pues mira, muy mal, muchas tragedias tienen que pasar porque hay duelos directos también, ¿no, José? Entonces eso, pues me puede animarme un poquito mañana, ahora, no es que esté desanimado, pero no quiero sumarme a la fiesta de los jugadores que son unos cabrones.